Oh si, yo soy la polla, un saludo a todos y bueno a todos, como tú sabes, tutoriales, videos locos, para la gente humilde, me entiende, y los que se la atienden, mamá, bueno, llego el snacken, jodido, mira como yo les meto, mira como hago los videos, yo soy original, mamón, si, 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 yo soy la polla. Un saludo, cordial, querido, querido, coño, mira, estoy haciendo el video por favor, ya deja la broma ya por favor, un saludo queridos amigos de youtuber, coño, esto es un remedio pues, pero no hay, como que no hay, ay dios. Amigos de YouTube, coño, estoy haciendo el video, me vas a dejar el video, si o no, estoy un coñazo, vale, Ana, por Dios, porque las mujeres son tan masoquistas. Ay dios, tu te tomaste todo, me contagias, de paso me contagias, te contagias, que bueno, a mi me gusta contagiar a las personas, pues yo si lo apoya. Un saludo queridos amigos de YouTube, sin mas preámbulo, voy a comenzar a mostrar como descargar Modern Warfare 3. ¿A quién le interesa eso? A mi me gusta. Mira, te agradece, mi canal, mira flaca, te agradece, que mi canal, mi canal, mi canal, mi canal, mi canal, mi canal, Mr. Bean es marico, Mr. Bean es marico, mi canal se trata, de videos gratis, videos, que por lo menos aquí tengo, un juego que pesa 50 dólares, que es esto, Call All Duty, chicos y chicas, mayores de 18 años, y si no eres mayor, también lo puedes hacer, no me vale, me vale lo que le importe a la gente, yo soy humilde. Comencemos, le damos dos click al torreloj, ya es en la descripción del video. Ajá, este, buscamos, vamos ok, si, yo no sé qué, le vamos a forzar inicio, para que empiece a descargar, bueno, ah bueno, ahorita no me acepta porque está comprobando el torreloj, le vamos a forzar inicio, Ah bueno, bueno, ah no, ya deja la vaina pues, ah bueno, estoy agradece, anda a ver las novelas, no sé, Mr. Bean, anda a ver Mr. Bean, no, no, estoy viendo Mr. Bean, ven, ven a ver la película conmigo, No, que no, que no, estoy haciendo un video, estoy haciendo un video, coño, que no me interesa, a mi no me interesa Mr. Bean, coño, una vez que se descargue el juego, va a quedar estos archivos RAM, ya saben, el número uno, y los extrae, Siempre tu, tu video, YouTube, no importa, mi no, Esperate, tonta, mira, extraer aquí, le va a salir esta carpeta, esta carpeta lo abrimos y, el número uno lo vamos a hacer aquí, eh, lo vamos a donde estamos, tengamos el download tool, y abrimos download tool, le damos click, cd rom, montamos la imagen y agarramos la número uno, y lo abrimos, Este, esperamos que abra Este, esto es muy importante Estos videos yo les voy a explicar ahorita Como montarlos también Ya que este video es pirativa Pirateado, chiquillos Y bueno, es gratis y bueno A veces hay que hacer estas pendejadas Pero bueno, el juego funciona 100% Este juego siempre tiene un sonido extraño Eh, instalar Como siempre Ese puto aleluya Que siempre he odiado en toda mi vida Este, ya Vamos siguiente, siguiente, siguiente Y aquí Sigue siguiente pero yo tengo muchas cosas Y tengo que buscar otras Ok Sigamos siguiente, crear iconos Es muy importante Y eso se va a comenzar a copiar Se sabe que esto dura un rato Y bueno, voy a pausar el video Ahorita hablamos, chicos No, porque es que estoy ocupado Yo estoy ocupado Estoy ocupado haciendo un video Es que ese video es muy importante, amor Así yo lo quiere todo el mundo Porque mis videos son los mejores Carajo, tus videos, tus juegos Son unos Oye, ahorita te pongo atención Que tal, que pasa con Mr. Bean Chico, como ven Va a estar cargando poco a poco Bueno, que coño me pregunta si ni siquiera me estás escuchando Es que me interesa una verga Mr. Bean Me interesa una verga Ya, voy a seguir con el video Chico, ahorita sigo con el video que estoy discutiendo aquí Y ahorita seguimos con el video Ajá, ya terminó la primera parte Chiquillos Ahora vamos a inicio Oye, ya que estoy haciendo un video Montamos la segunda el disco Abrimos Esperamos que es tocar un momento, chicos Este Y perfecto Ya, ya con esto Quiere decir que Bueno, todavía no Esperamos un segundo Ah, no Bueno Ok Y eso seguirá descargando Este, voy a pausar el video Ahorita seguimos, chicos Como siempre Humilde Y Claro, humilde si son todos unos vagos inútiles ¿Cómo que? Mira, no te metes con la comunidad humilde de YouTube Tú, por favor No, no, no Yo voy a trancar esto Ya va, chicos Voy a aclarar esto con esta niña Ya va Temblando Es que tú no puedes hablar así con mi comunidad Con mis chicos Nosotros no somos personas humildes Que no tenemos 50 dólares No tenemos 50 dólares Para pagar un disco de eso Pagos inútiles incapaces de hacer nada Y yo voy a gastar 50 Yo no necesito gastar 50 dólares Y ninguno de mis chicos Necesitan gastar 50 dólares Para jugar un juego Tú me entiendes No lo vamos a hacer Claro, mejor se compran un No, nada Porque además de jugar juegos Para eso está mi video Yo soy el amo de los juegos piratas Yo voy a trancar porque Es que tú estás hablando de mí Ana Yo no puedo grabar estas cosas No puedo Coño Ay, coño Bueno, chicos Como pueden ver 21 21 Winning Casi por la mitad Tengo hambre Mira Ana Voltea Voltea Ana Ana Ahora me estoy ignorando ¿Qué quieres? Ahora me estás ignorando Sí, déjame ver la película Coño Que tengo hambre ¿Me puede hacer algo? No sé Puedo darte un coñazo Un coñazo Para que me dejes Coño Párate Por favor No me diste desayuno Por Dios Haz algo No sé Una pasta El desayuno No me El desayuno ¿No te gustó? Ey, por favor Ustedes los videos Los ven niños pequeños Por favor No te gustó Mira Ya Que quita todo el video Los ven niños pequeños También Por favor Coño Que parlo de muchas Voy a traer cachico Ahorita seguimos Bueno chicos Como pueden ver Está ya casi listo Vamos al siguiente disco Vamos a montar la imagen Y le damos al disco 3 Esperamos que monto Unos segundos Este Esto dura mucho Coño Que cargue esta mierda Pues Ok Después que abre esta ventanita En Windows 7 Sale otra cosa Pero es lo mismo Lo mismo Y bueno Le damos ok Y podemos seguir Se puede seguir La instalación Vamos a pausar el video Ahorita seguimos Bueno Que tal Este Si me salte una parte Queridos amigos Pero no es nada importante Simplemente se termina de cargar Te sale el instalador Dejere Y ya Y te queda tu icono Aquí En tu escritorio Vamos a ir Propiedades Para instalar los videos Este Propiedades Buscar destino Ok Y vamos a esta carpeta Que esta aquí My Abrimos Y buscamos Ahora La carpeta Donde esta Las ISO Y todo El RAM Que te dije Dije Todo esto Extraemos Esto Y va a salir La carpetica Esta La agarramos La cortamos La pegamos Aquí adentro Aquí Una carpeta Recuerda La carpeta My Y ahí esta Listo Ya Ya pueden jugar Cerramos Toda esta pendejada Y ya Podemos Ya podemos Jugar Dice No se porque dice Ese nombre Pero ustedes Le pueden cambiar El nombre Voy a abrir El juego Para que vean Que Que funciona No se si Con el Cantancia Este Puede Agravar Pero bueno El intento Nada más Vamos a hacer El intento Nada más Carajo No veo Un coño Ah Que este juego Es pesado Esta PC No tiene Los requisitos Y bueno Tarde un poco Cargar esto Ok Listo Aquí como pueden ver 0% 0% 0% Campaña Como pueden ver Y bueno La verga Eso es todo Queridos amigos Nos vemos en el próximo video Se cuidan Like Si tienes mod Este Ana Ana Creo que se durmió Bueno Este Y bueno Eso es todo Para mirar Hasta el próximo video Oh Una vaina Que se me olvidó Chicos Este El juego es piratilla Así que no No podemos jugar online Ni nada Pero bueno Si descargan unos archivos No vamos Si lo podrán hacer Este Nos vemos en el próximo video Este Ana Despídete Dale que tú no estás durmiendo Por favor Ala Adiós Chicos Ese es mi flaica Bueno Este Y disculpen Que ella haya Saboteado todo el video Pero bueno Así son las mujeres Saludos Ey no te estés burlando Por favor Que te pasa a ti No vengas Me pasa que ya me estás pastidiando Con tu pinche video Como que pinche video Si Es de la comunidad Humilde Humilde Que vagos No somos vagos Si Son todos unos vagos Mentira Mira Respeta 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 Porque tú vas a poner la mano encima Oiste Es algo que no quiero hacerte Oiste Tengo Que Tengo Cuatro horas que no te pongo la mano encima Así que No lo No lo pidas No me pegues Pegues Por favor Ya 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 Chicos Eso no se hace No vayan a pegar a su chica Ni nada A la chica no se le pega A la chica se le mete la lenguita ¿Y por qué lo haces entonces? Yo no lo hago así que ya la venga Ya voy a trancar chica No, no el ojo No, no el ojo No el ojo No el ojo No, a la chica se le da un besito Se le mete la lenguita y todas esas cosas Bueno chicos nos vemos En otro video hablaré sobre este tema Y se cuidan Cierren Ya no tengo maquillaje para tapar eso Ya chica da la tontería Ya 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 se lia Tú ya a la ya ya Bueno cierro cierro Si ya termina ya que aquí tienes que hacer otra cosa Que cosa Ey mira Ey por dios Mira que tú Ya Me lo venía Dejaste estar armut Bueno Me lo venía Bueno Mira esta mamacita Vamos a hacerlo A la La Quítate la ropa 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 Quítate la ropa